¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Oigan, pues esta vez, esta vez les traigo como que algo diferente, pero pues espero que les vaya a gustar y porque pues no sé, estoy nerviosa de mostrárselos, pero bueno, ya saben, este es como un videoblog de algo que tuve que hacer así en todo un día, aún detrás de cámaras, desde que me maquillan hasta que termino y estoy. Así que espero pues les guste mucho y pues vamos a verlo. Y por ahí me ponen sus comentarios a ver qué tal. Oigan, pues ya aquí me andan maquillando y acá estamos con Gerardo, que es así maquillista profesional, así que ahorita van a ver el cambio de esto. ¡Gracias! Ya estamos finalizando chicos, ya estoy transformada y ahorita van a ver con la filipina y pues Gerardo, que ahora es un súper maquillista, oigan, súper súper recomendado. Acá nos tutoreamos un rato y aparte es súper padre la maquillada, así que ¿cómo te encuentras en la red? ¿Cómo te encuentras en la red? ¿Cómo te encuentras en la red? Sí, pues directamente en tu cuenta de Instagram como larescarado o caradoslares y ahí. Larescarado, en Instagram. Sí, chequenlo ahí en Instagram y ya pónganle ahí, comentenle de qué, 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 qué. Sí, claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí. Cerramos. Ajá. Listo. SQ es darles conocimientos y herramientas para todo aquel que quiera emprender y quiera empezar con un negocio de patinería o estando en este medio azucarado que la verdad es que a mí me súper encanta. Pues en este negocio familiar ya tenemos como más de 12 años trabajando con todo esto de lo del mundo azucarado y veo que la capacitación fue muy importante y luego pues ya empecé yo a desarrollar diferentes técnicas que por eso mismo pues ya ando yendo a diferentes lados del país y fuera del país también a capacitar personas. He tenido la oportunidad de estar invitada a la Ciudad de México, a Orlando, a Miami, a San Francisco, también a Veracruz. Hola chicos, me están súper bien. Oigan, aquí estamos terminando de grabar una cápsula que espero les guste mucho de Torrio en City para que sigan a ver las redes sociales. Aquí se las voy a dejar abajo de Secook y todos los que hacen mis alumnos aquí. Aquí tengo uno de mis pasteles favoritos de Meninaquia. De Secook. Esto es lo que les digo de generar pasteles que los vean y digan uja, o sea que causen mucho impacto y un ejemplo pues es este tipo de papeles. Hola que tal amigos de Torrio en City, soy Edwin, estamos aquí con la chef Dani Urzán que nos va a ayudar a presentar y pues a decorar un pastel en forma de taza para estas fechas de secook. Oye Dani, cuéntanos cuáles son los ingredientes de secook. A ver, pues para irte vamos a necesitar este pastel de chocolate que pueden secar aquí abajo en la cajita de descripción o meterse al canal de decorando pasteles. Y los demás ingredientes que vamos a necesitar son. Ok, y pues de extender hasta que se vea así, digo que se vea de otra forma en el círculo. ¿Y qué tan, o sea de grosor? Esa es la media de secook. Ah, sí, de hecho es súper buena pregunta porque pasa que como que muchos querían tener que estar muy grueso, pero la verdad es que yo prefiero que esté así como de edadito de vuelta porque... ¿Lo doy vuelta? Sí. Ahí está, perfecto. Y con estas planchitas vamos a poner la parte de arriba, pero si no tengo planchitas puedo hacerlo con mi mano. Ok. Estas también las puedes encontrar en el... Sí, en cualquier aprobada gastronómica es una caída, se puede encontrar. Vamos a hablar por teléfono, una chica linda, ok. Pues ya se nos puede meternos por el fondo. Entonces vamos a ir aquí lesionando. Práctica ya, ya lo haces más rápido. Exacto. Y mientras estamos en el break les voy a decir por qué para hacer las asas de las bolsas o así les voy a pasar este súper tip. Miren, venga. Hice dos tiritas de fondant y de aquí las voy a hacer así como trenzadita. Para que parezca como caramelos ahora por navidad. Y le corto las orillitas, o sea porque voy a medir más o menos de qué tamaño es la ata. Le voy a pasar de aquí. Ya que está así le voy a pasar este alambrito por aquí para que pueda sostenerlo. Ahí está. Y doblamos. Y aquí tenemos nuestra asa de la taza. Ustedes pueden preparar como que las que ustedes gusten le puedes hacer, le puedes interrumpir tú como que. O igual ya dice, les voy a mostrar como hacer. Ajá. Listo. Empiezas en tres. Voy a cortar unas hojitas. Extendemos a que quede delgadito también. ¿Así está bien? Sí, está. Perfecto. Oigan, recuerden que todos estos fondant ya vienen coloreados y así los colores son para el fondant. Estos los pueden conseguir en cualquiera de nuestras tiendas. Muy bien. Así que un poquito más largo para que salgan. Y esta parte. Ah, está intentando poner el fondant, que no hay problema. De hecho el fondant es como una plastilina, entonces nunca haces tres por nada. Ajá. Sí. A ver qué guiña. Nada. Pero sí también tenía razón con lo que estábamos dejando y... Ok, ¿listo? Ya te va a hacer el chico. Ya sí, de hecho lo que estaba pensando. Y ya son las dos. Y ahorita pues mañana, mañana la vamos a seguir. Ya así. Ya ahí. Y ahorita vamos a llegar a las tres. Eh, con Edwin. Y el último toque así como mágico de la Navidad que a todos a nosotros nos encanta es ponerlos robiscos aquí que lo vamos a poner por aquí y estos son muy robiscos normales. Entonces es de cualquier tamaño Después con otra cosa aparte No sé, canela O como un pez de navideño Entonces se vea como temático Ahí todo perfecto Muy bien Muchas gracias por invitarnos Gracias, gracias Y la red nos encuentra como Decorando Pasteles En Instagram, también en la página Que es www.decorandopasteles.com Nuestras tiendas en físico Que es proveedora gastronómica Así que se encuentran en Facebook e Instagram El teléfono de 7501313 Y también la escuela de CQ Que era lo que te me preguntabas Que es para todos los diplomados Y es CQMX en Instagram y también en Facebook Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Ok, va, listo Ok, ok Entonces, ¿qué? ¿Listo? 3, 2, 1 Bueno, no olviden suscribirse al canal Activen las notificaciones Y nos vemos en el próximo video Bye Muchas gracias Ok, ya corté Eso fue así como que ya todo Canal, activen las notificaciones Y Dani, recuérdenos en donde seguimos Ah, pues me pueden seguir entre las redes sociales Como Decorando Pasteles También YouTube También ¡No! Daniela, échame la mano, por favor Yo, es mi primera grabación No, pero es que ya me dio como la risa pues O sea, pero ya, ya, ya Vamos, vamos, sí, podemos 3, 2, 1 Bueno, y esto fue todo por hoy Muchas gracias por seguirnos No olviden suscribirse al canal Activen las notificaciones Bueno, esto fue todo por hoy Gracias por seguirnos No olviden suscribirse al canal Activen las notificaciones Y Dani, muchas gracias por el video Ay, muchas gracias que el día de hoy Muchas gracias Un gusto Y que pasen feliz navidad Espero les haya encantado este video Que fue algo diferente Porque fue como un video vlog Pero ya saben que me pueden seguir Las redes sociales de Decorando Pasteles En Instagram y en Facebook Y por ahí pongan el hashtag De saludos azucarados Así que nos vemos en el próximo video Muchas gracias a todos Les mando saludos azucarados Y ya saben que es el hashtag De la lista Bye